muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal el como del jardín fijaros dando una vuelta por aquí por esta zona que tengo de bonsais un poco más más chiquitines en tamaño hacia sojín pues bueno me preguntasteis el otro día sobre sobre los entrenudos en las especies y bueno pues fijaros a este le había que fijaros como tiene el alambre le voy a le iba a quitar alambre y me ha acordado de esa preguntita entonces como siempre enrique el como del jardín intento vale traeros un por lo menos mi punto de vista sobre sobre eso para ver si os aportó algo de luz y a vosotros pues bueno pues al fin y al cabo otra idea más os ayuda un poquito más en cómo definir vuestro diseño de un futuro bonsai fijaros estos tamaños tan para mi gusto pequeños pues requieren de especies con unos entrenudos y una hoja bastante bastante pequeña bastante reducida vale no podemos pretender hacer un proyecto como este con un alcornoque con esta hoja vale y con y con los entrenudos que bueno los entrenudos son relativamente cortos pero bueno a lo mejor no ha sido el mejor de los de los de los ejemplos pero bueno es el que tengo aquí para que os deis cuenta por ejemplo aquí podemos decir la la distancia entre ramas no vale los diseños grandes siempre tenemos que tener hojas un poco más grandes entre nudos un poquito más largos y portes un poquito más gruesos a diferencia de los diseños más chiquititos fijaros si os dais cuenta en este diseño vale de este de esta cebuche este padre hijo al final tenemos una hoja muy chiquitita es una hoja diminuta y tenemos un entrenudo cortísimo fijaros entre una y otra lo que tenemos chiquitísimo vale entonces si nosotros quisiéramos realizar con esa hojita y ese entrenudo tan pequeño un diseño veis tan largo por así decirlo un mollo que muy clásico y así de alto que es bastante mucho más alto fijaros la diferencia que hay entre uno y otro se vería ridícula la hoja y el entrenudo en en conjunto con lo que es el tronco tan grande y tan y tan grueso lo que lo que quería deciros con esto vale es que tengamos en mente qué especies usamos para lo que tenemos en mente vale vía telegram me preguntasteis por diferentes especies y bueno está muy bien vale el experimentar y al final de tenemos que ser un poco autodidactas a la hora de aprender tenemos que equivocarnos entonces fijaros por ejemplo este hace buche lo que lo en comparación con aquel diseño que es mucho más pequeño lo que estoy haciendo es conseguir una una triangularidad más espaciada entre entre ramas aunque tengamos esa compactación de verde si yo compactara muchísimo el verde aquí con toda esta base que tengo se vería muy ridículo no no tendríamos nunca una una sensación vale que se asemejara el diseño de este de este bonsai a la naturaleza fijaros por ejemplo este vale este otro hace buche que tengo aquí más más naturalista pues lo que lo que estoy haciendo con él vale es espaciar también mucho las ramas y llevarme el verde muy a la punta no empezar tan tan atrás de lo que es la base del tronco vale en definitiva lo que queremos es reflejar plasmar la naturaleza en nuestras en nuestras macetas vale así que en cuanto a diseños para para material sojín o mame pues bueno pues yo diría por ejemplo pues están muy bien no los olmos chinos los acebuches los cotoneaster las las piracantas bueno la piracanta ya iríamos un poquito más más allá vale la piracanta no es igual que la hoja del cotoneaster es una hoja muchísimo más más grande fijaros que que diminuta tenemos la hoja en el cotoneaster así con esto esto nos da mucho juego porque podemos realizar un diseño bastante más grande que un sojín pero mucho más compacto vale pues semejándolo pues yo que sé por ejemplo al tema itoigawa no que es más más compacto pero bueno estamos es muy cambiante no el ejemplo de una conífera por ejemplo tipo arbustivo como es el cotoneaster pero bueno a lo que voy es que tenemos que tener muy en cuenta vale qué es lo que queremos sacar de ese bonsai en un futuro en tema de dimensiones en tema de compactación de verde si queremos jugar compuesta hoja sencilla hoja plana hoja redonda tipo juníperos tipo olmaceas o tipo oleas no entonces o la aguja del pino entonces tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que queremos sacar en un futuro deseamos hay para apuntar hacia una especie correcta vale así que espero que con eso os haya quedado un poquito más claro el tema de de bueno de las preguntas que me lanzaba y no en diseños pequeñitos vale entre nudos muy cortos y hojita pequeñita vale no pretendamos hacer un un shogin con un aguacate vale va a ser va a ser imposible entonces chicos lo dicho si te seguís teniendo dudas sobre eso ya sabéis que podéis preguntarme por cualquier vía que yo siempre estoy dispuesto a a resolver vuestras dudas y aportar vale por lo menos mi granito de arena y mi experiencia en lo que en lo que a ellos os concierne así que nada chicos espero que os haya valido que os haya gustado y nos seguimos viendo por aquí enrique el como del jardín muchísimas gracias por estar ahí darme ese like y suscribiros hasta luego